Yo estoy convencida de que el actar es un acto de paz, pero también es un derecho, porque repercute directamente en la salud de los bebés y de las mamás que lo hacen. En el caso de los bebés, previene infecciones porque la mamá le pasa todo su sistema inmunológico a través de la leche. Y en el caso de las mamás, ayuda a prevenir la osteoporosis, el cáncer de seno y a que el útero vuelva a su estado normal. Por eso el llamado es al Estado y a las instituciones para que apoyen este proceso de lactancia de las madres, ampliando la licencia de maternidad. Bueno, hay muchas razones. El tema laboral es uno que es muy importante. Desde esta mesa de lactancia materna se ha promovido y ahí desde el año pasado se inició un foro para promover la ampliación de la licencia de maternidad, porque en otros países es de seis meses, donde ya la mujer puede cumplir con esta práctica sin la presión de tener que ir a trabajar o dejar su niño en soledad. Lo que estamos haciendo acá es la tercera versión de la Tetatón. Lo que estamos buscando es generar toda una conciencia frente al hecho de la lactancia materna, ojalá exclusiva, durante los primeros seis meses. Desde el Instituto Distrital de las Artes buscamos que además este acto cotidiano se llene de experiencias emotivas, que las mamitas tengan más posibilidades de expresar afecto y cariño a sus hijos en ese momento de dar vida, en últimas, que es lo que es la lactancia materna.